Alastor, un placer conocerte en oscura, pero claro que es un placer Ví tu fiasco en la televisión y no pude resistirme ante tal actuación No me había divertido tanto desde la caída de la vuelta en 1929 ¡Ja, ja, ja! No hubiera querido lastimar a alguien aquí ¡Claro a mí, amigo! Soy el fantasma del terror, me encuentro en tu habitación Y ni siquiera sabes cómo es que he llegado En tu cama reposé y aquí no me quisieras ver No hay nada que me haga desaparecer Caer a la oscuridad, es momento de pecar Al final la muerte es inevitable Cada mínima señal, lo viste frente a ti pasar Y terminaste justo en donde comenzaste ¡Yeah, ja, ja! Sin más te voy a destrozar Por solo un error No soy tu elección Pero sí tu necesidad Tu satisfacción Yo puedo garantizar Soy tú solo Y hasta tu alma quemaré Soy el deseo que quisieras no haber pedido No te podrás salvar la fe Enfréntame de una vez Deja que tus instintos de ti se apoderen No hay nada más que discutir El purgatorio ya está aquí Y hagas lo que hagas Te espera la muerte Paer a la oscuridad Paer a la oscuridad, es momento de pecar Al final la muerte es inevitable Cada mínima señal Cada mínima señal, lo viste frente a ti pasar Y terminaste justo en donde comenzaste ¡Yeah, ja, ja! Sin más te voy a destrozar Por solo un error Por solo un error No soy tu elección Pero sí tu necesidad Tu satisfacción Yo puedo garantizar Soy tú solo Hasta tu alma quemaré Soy el deseo que quisieras no haber pedido Bueno, esto no funciona Supongo que puedo fiarme de unos cuantos favores Para animar las cosas Si lo deseas Este mundo es lo mejor Donde los monstruos vagan los demonios también No luzcas tan preocupado El tiempo se va volando Cantamos tú y yo Con el coro está por recibir canción Será solo un morbisco El dolor se va volando No soy tu elección Pero sí tu necesidad Tu satisfacción Yo puedo garantizar No soy tu elección Pero sí tu necesidad Tu satisfacción Yo puedo garantizar Soy tu sol Oh, oh, oh Hasta tu alma quemaré Soy el deseo que quisieras no haber pedido Quisieras no haber pedido Quisieras no haber pedido Quiero ver la escoria de este mundo retorcerse hasta escalar hacia la redención Solo para tropezar repetidamente Y desplomarse hasta la fina tristeza del fracaso ¿Entonces es un trato? Quiero ver el día Quiero ver el día Compu Barragón Quiero ver el día Quiero ver el día Quiero ver el día